Lautería, porque con ella la pasaremos en un Oh, 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 oh Esa fiesta no acabe, no, oh, 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 oh Un agarrilco a su cuerpo La Tarea, y la Jala Lautería Ahí, antes que es, fue la Jula y la Rota en Cuenta la cadena y baja la botella Cuenta la cadena y baja la botella Ahí, a quien quiere, vuelva a Cuba y va a ir otra vez Cuenta la cadena y baja la botella Ahí, a que salga el sol Cuba, sube y ahí con locura Este cuerpo hay que darle matura Poniéndole el talo suda Poniéndole el talo suda Cuenta la cadena y baja la botella Cuba, Cuba, Cuba Cuenta la cadena y baja la botella Cuenta la cadena y baja la botella Cuenta la cadena y baja la botella Ahí, a quien quiere, vuelva a Cuba y baja la botella Cuenta la cadena y baja la botella Cuenta la cadena y baja la botella Cuenta la cadena y baja la botella Ahí, a quien quiere, vuelva a Cuba y va a ir otra vez Cuenta la cadena y baja la botella 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 Esa pieza no acabe no 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 A mí, a quien creen, cuando tú, a quien me traen Carta la calle, a quien la diga, a la obería A la saga y salga el sol Mánche un centro, cruzando el fin Y a todos, un fan de mí Sí ¡Aguí! ¡Aguí! ¡Suscríbete al canal!